Con la finalidad de mejorar la calidad de las jugadoras de softball en Oaxaca, el pasado sábado se realizó la clínica de picheo en el Campo Disco Hotel. Andrea Flores Ruiz y Anaí Ordaz Medina, quienes tienen amplia experiencia en dicho deporte a nivel nacional, fueron las encargadas de impartir el curso. A la capacitación acudieron los equipos que forman la Liga de Softball de Oaxaca, quienes durante tres horas convivieron y aprendieron técnicas de picheo. Los participantes se dijeron agradecidas por el apoyo que se le ha brindado a dicho deporte a pesar de lo poco conocido que es en nuestra entidad. Para MVM Deportes, Jair Toledo.